Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Se divirtieron con las canciones de Jalil Ibrahim en la celebración del premio de Sila. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La actriz Sila Turkoglu, una de las estrellas de anoche, coronó el éxito de su último proyecto con un premio y organizó una noche inolvidable para celebrar este momento especial con sus seres queridos. La celebración del premio de Turkoglu tuvo lugar en un lujoso lugar ubicado en el corazón de la brillante vida nocturna de la ciudad, y muchos nombres famosos asistieron a esta celebración especial durante toda la noche. Uno de los momentos interesantes de la noche fue la actuación sorpresa del amigo cercano y colega de Turkoglu, Jalil Ibrahim Zeyhan. Zeyhan subió al escenario y dijo que quería darle una sorpresa especial a Turkoglu, y luego emocionó a los invitados con sus magníficas canciones que aumentaron el ritmo de la noche. Zeyhan, conocida por su talento musical y su identidad actoral, fascinó a todos con su energía en el escenario y añadió momentos inolvidables a la noche. La actuación de Turkoglu y Zeyhan en el escenario fue solo uno de los detalles que añadieron color a la noche. La celebración continuó en un ambiente agradable donde se vivieron momentos llenos de amistad, amor y éxito. Los invitados celebraron con orgullo el éxito de Turkoglu mientras disfrutaban de deliciosos refrigerios y bebidas, acompañados de agradables conversaciones durante toda la noche. Esta noche especial se convirtió en un recuerdo inolvidable donde los esfuerzos y el éxito de Turkoglu se celebraron como se merecían. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.